Muy buenas, gente de YouTube, aquí con Shurikate y estamos aquí de vuelta a hoy doble vídeo pero ya tenemos el último bioma que nos faltaba, el bioma de montaña y es que para este sábado vamos a tener la posibilidad de elegir cuál de los tres biomas que han dicho se actualizará primero, no obstante, los otros dos restantes se actualizarán de igual forma a lo largo del año, así que vamos a echar un vistazo, ya hemos visto que el bioma de mesa o balda, vamos a tener cactus, seguramente nuevo fruto y también tenemos buitres, no está mal nuevo contenido, curioso, interesante, el segundo bioma que justo lo he subido antes pero en verdad se dijo ayer, sería el de pantano que yo creo que es el mejor porque vamos a tener un montonazo de objetos nuevos gracias al nuevo árbol que nos dará un nuevo tipo de madera con la que podremos construir objetos que ya tenemos pero con nuevos colores que creo que está bastante guay, con lo cual es la que más contenido va a añadir, además tenemos ranas que yo seguramente, ranas o sapos, no sé decirte exactamente pero lo más probable es que tengan alguna característica como puede ser que sean venenosas y también van a tener los barcos con cofros, yo creo que es el bioma con más novedades de este año, de esta votación y por último vamos a ver el bioma de montaña que se ha dicho hace nada ¿qué es lo que trae? pues el bioma de montaña es el que la gente menos le interesaba y con razón habéis acertado, van a añadir cabras y también vamos a tener nuevas físicas para la nieve, nos vamos a hundir en la nieve, nos va a ralentizar parecido a lo que sería la arena de alma pero quizás tenga la animación de que nos hundimos como si fueran arenas movedizas así que creo que es muy muy curioso, muy top iba a decir pero en verdad tampoco porque lo único que meten son nuevas físicas para la nieve, la cabra que ya veremos que se puede hacer con ella he leído idas de olla de que podamos sacar leche y a lo mejor hacer queso y entonces tenemos nueva comida, podría ser y de cara a las montañas tampoco van a tener muchas novedades, técnicamente va a haber más picos nevados, vamos a tener acantilados más tochos y unas vistas preciosas, eso es lo único que se comenta con lo cual yo creo que el bioma de montaña va a ser el que menos mejoras reciba realmente, el que menos novedades va a implementar al juego después tendríamos el bioma de badlands, el bioma de mesa que bueno tenemos los buitres que nos van a robar objetos, tenemos los cactus que con suerte darán un fruto que se pueda comer, ya lo veremos si es así o si no y no agregaría nada más bueno las bolas estas que ruedan que no sé si tienen mucha utilidad y top 1 para mi gusto sería el bioma de pantano con las ranas, los barcos con cofres, el nuevo tipo de árbol así que nada, como os he comentado anteriormente, este sábado será la main con live donde podremos votar en directo, yo seguramente haga el directo con compar y por twitter y os iré pasando las votaciones, así que si no me seguís por mis redes sociales twitter y instagram lo tenéis en la descripción, pequeño spam pero si me seguís por ahí, por ejemplo para este sábado pues os iré pasando las cositas y os iré comentando, haremos el directo y tranquilos porque luego subiré una review resumida de todo lo que ha pasado durante el directito que suele ser de hora y media, cosa así y nada, tendremos la votación, veremos cual de los tres biomas sale ganador pero yo creo que hay mucha gente que está a favor del pantano, ya lo veremos dejadme lo que opináis, que siempre hay gustos para todo y seguro que hay alguien que le mola el bioma de montaña, no está mal pero a mi no me parece increíble lo que implementa y nada, poquito más chavales, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado reventadlo a like si es así, dejadme en los comentarios vuestra opinión lo que queráis, suscribíos para más, si no lo estáis lo podéis compartir y hasta la próxima, chao Chau! 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 Chau!